Hemos hablado mucho las últimas semanas acerca de a qué edad vivir en la casa de los padres o cuándo uno vuelve, o cuándo uno se va, o cuándo te patea en el nido, ¿no? Y cómo uno tarde o temprano tiene que hacer el destete de los padres, ¿no? Cómo uno tarde o temprano tiene que dejar de ser hijo. Hijo va a ser uno toda la vida, pero hay un momento en la vida que uno tiene que tomar su vida por las riendas, es decir, hacerse cargo de su vida y empezar a volar solo. A mí me pasó cuando me vine para acá, ¿les dije? No, no, que ya dije. Cuando me vine para acá sabías, a vos cosas te darían pasado lo mismo que eso es el interior, vos sabés que a los 17, 18 te venías. Y cuando uno tiene que dejar la casa de los viejos, llegar a la ciudad y hacerse cargo de todo lo que le pasa. Y viste que al principio tratás de volver todo el tiempo, y al principio tus viejos te mandan encomiendas con comida, con algunas latas, con conservas. El primer cumpleaños a mí me mandaron hasta la torta. ¿En serio? Sí. Pero claro, llega un momento que uno tiene que decir, bueno, ya soy una persona adulta y ya me tengo que hacer cargo de la vida que tengo. ¿Ya saben cuándo me di cuenta que era una persona grande? ¿Cuándo? Cuando fui a pagar un impuesto. Ahí me di cuenta que la responsabilidad la tenía yo. Si no pagaba la luz me la cortaban, si no pagaba el teléfono me lo cortaban, si no pagaba, qué sé yo, el cable me lo cortaban. Ahí me di cuenta que claro, la vida era, tenía que volar por mí mismo. Y eso me pasó el día que fui a pagar el primer impuesto. Porque me di cuenta que va a llegar un momento que no lo vas a tener más a papá y a mamá. ¿Entendés? Y bueno, no lo digo por él, lo digo por un montón de gente que nos está escuchando. Justo me mandó un mensaje a Twitter recién. Y este programa habla mucho de lo que nos pasa a nosotros, los vínculos que tenemos con nuestra familia, cómo nos manejamos con nuestros padres. Y el otro día hablamos, o yo le preguntaba a Fernanda el día que ella se había dado cuenta que era grande. Sí. Y ella me dijo cuándo los médicos eran más chicos que vos. Claro, el día que fui al médico y me di cuenta que yo era más grande que el médico. Sí. Fue una cosa así que dije, había ido a hacerme una serie de estudios, viste, una vez por año voy y me hago, bueno. Sí, los famosos estudios. Sí, decía, ahora es noviembre y me toca hacer. Y me empecé a dar cuenta de que los médicos eran todos más chicos que yo. Y dije, uy, 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 estamos grandes. Uy, 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 uy. Siempre, claro, siempre el médico era ese señor grande. Sí, de antiguo. En el que uno confiaba. Pelado. Claro, que venía con los malditos. Pelado y con bigote. Y un día, sí, 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 y bueno. Vos, Costa, cuando te diste cuenta que estabas grande. Me, no, sí. Cuando monté de peso. No, me di cuenta que era grande, grande. Pará, y ayer que hablábamos en Tardes Campestres. Mañanas Campestres. Con Santiago del Moro.